Música Inicié hace nueve años Inicié porque mi tía me metió porque una vez le estaban entregando una casa a Yuri y mi tía vivía ahí en el condominio entonces mi tía así toda alegre me dijo yo la voy a meter y yo bueno y ya ahí me quedé aquí el logro más grande que tenía hasta ahora es ser campeona panamericana y pues he sido campeona suramericana y ya también así campeona nacional pues así los nacionales que han hecho siempre he quedado de primera unos en Bogotá hicieron uno en Bucaramanga y quedé de segunda en César también quedé de segunda y de ahí para allá de primera en los intercolegiados así nacionales he quedado de primera soy Brenda Olaya y soy Juventud Invencible ¡Sí! 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 ¡Gracias!